Hola a todos y bienvenidos al canal de Oscar AguimaraX Mirad lo que tengo Mirad lo que tengo, joder Es alucinante Es alucinante Bueno, voy a hacer un unboxing De Inazuma Eleven 3 Y no se enfoca Bueno, da igual Lo voy a hacer, lo voy a hacer, voy a hacer un unboxing Subid el volumen del vídeo, por favor Voy a tener que disculparme Estoy abriendo el precinto ahora mismo Y ya lo tenemos Lo tenemos Vamos, vamos Mark Egan Mark Kiasis Mark Bueno, aquí hay Un montón de cosas Me he comprado en Inazuma Eleven 3 La amenaza del oro Estaba entre este Y el Innovo de Zelda Bueno y aquí está En Inazuma Eleven 3 La amenaza del oro El pin El cartucho que lo vamos a sacar Lo han puesto ahí Lo han puesto ahí Súper duro No sé si no se ve bien Pero bueno Que ahí pone In Ogre Attack La amenaza del oro Aquí tiene Un mini manual Un mini manual Un mini manual Esa foto está guapísima Por cierto Vale Un manual es más grande Que el que venía antes Pero vamos Que trae cuatro Mierda No voy a mostrar mucho Porque es muy aburrido Nintendo 3DS No sé qué No sé cuánto Vale Propaganda de Nintendo Y ahora Sacamos el juego Otra vez Porque Voy a meter en la DS La 3DS Perdón Perdona un momento Vale Estoy abriendo Estoy encendiendo La Nintendo Aquí Vale Voy a sacar el Pokémon X Voy a sacar Joder Voy a sacarlo Voy a sacarlo Perdona El movimiento De la cámara Pero esto es así Y antes de meterlo En foco Lol Que guapo Que guapo Alucinante Miradlo ahí Que guapo Tío Bueno pues Aquí El unboxing De Inazuma Eleven 3 Fuego O sea Ya me estaba yo confundiendo Joder Inazuma Eleven 3 La amenaza del ogro Esto Puede ser una Miniatura de vídeo Joder Que alucinante No voy a poner La opening Porque Me podrían saltar Derechos de copyright Y no quiero Así que nada Un abrazo Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima No voy a poner No voy a poner